Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto, entra contento, temprano, jajay, saluda a tu vecina. Muy buenas, ¿qué hay? Nada de prisas, ni estrés, ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Hay que cantar victoria. Vamos a comer en casa, eso ya es un éxito. ¿A que sí? Pues la vamos a armar un día más. Hoy lunes, unos rollitos de salmón ahumado con aguacate. Ahí os he dado, ¿eh? Y luego vamos a hacer una ensalada que tiene fama mundial, que es la ensalada César. Una ensalada muy completa, que puede servir hasta en el plato único, porque lleva de todo. Lleva de todo, no de todo, lleva un montón de cosas. Bueno, pues arranco en un boleo. Mirad, aquí los ingredientes son unos filetes de salmón ahumado, ¿veis? Que los vamos a rellenar con aguacate, pero con cebollita picada y tomate picadito y un poquito de zumo de limón. Estos van a ser los ingredientes del primer plato. Bueno, del primer plato que vamos a hacer, porque luego estos rollitos los vamos a hacer y los vamos a llevar al frigo a que estén fresquitos. Y aquí los ingredientes de la ensalada César, que le voy a añadir queso. Le voy a añadir queso, una cuñita de queso, queso de oveja en este caso. Lo coloco aquí y así tengo todos los ingredientes. Mirad, la ensalada César, la original, no lleva pollo, pero en muchos sitios le ponen pollo. Nosotros hoy le vamos a poner, vamos a atar el pollo así con una cuerdita con lit de cocina y lo vamos a cocer. Y luego se hace pan frito, se le pone queso y se hace una salsa muy interesante, que es con la yema de huevo, anchoas, un poquito de zumo de limón, yogur, mostaza, ajo y salsa inglesa. Y aquí las verduritas en fresco que van a ir en esta ensalada César. Es una ensalada que yo creo que se hace en el mundo entero, en el mundo entero. Y tiene muy buen rollo. Antes se solía hacer delante del cliente, en los grandes restaurantes, en un gueridón. Gueridón es una mesita de acompañamiento, como la que tengo aquí los quesos yo. Bueno, una mesita de estas que se acercaba a la mesa del cliente y delante te cocinaban los crepes su set, los crepes así flambeaditos, y te hacían delante el stick tartare. En los restaurantes de lujo se ha cocinado mucho delante del cliente. Había platos y en este caso la ensalada César se hacía así también. Nosotros hoy aquí, mirad, vamos a hacer los rollitos de salmón primero. Así os hablo un poquito de historia. Yo he trabajado con el gueridón, he trabajado. Yo cuando empecé a trabajar en el Hotel Euromar en Zarauz, cuando estaba haciendo hostelería, luego en el Hotel Londres de San Sebastián y en el Hotel María Cristina de San Sebastián, he trabajado y he visto trabajar. He visto hacer los stick tartare, los crepes su set. Nosotros teníamos un metre en la escuela, en el Hotel Zarauz. Impresionante. Pablo, a ver si me acuerdo el apellido. Pablo, él era catalán, había estado muchos años en Suiza trabajando en Inglaterra. Carbonell, Pablo Carbonell. Tengo unos recuerdos magníficos de Pablo Carbonell. Era un grandísimo profesional. Y sabía manejar perfectamente el comedor, los clientes, hablaba idiomas francés e inglés correctamente. Y luego, bueno, se casó con una chica de Getaria y ya murió hace unos años. Luego me acuerdo cuando se... Luego fue metre del Hotel Londres, también. Y me acuerdo que era grande pescador. Le veía muchas veces yo pescando. Pescando desde tierra, con caña al mar. Un saludo a Arantxa y a toda la familia. Aprendimos mucho con Pablo Carbonell. Mucho. Grandísimo profesional. Qué gusto da cuando empiezas a trabajar de joven y coincides a tu lado con profesionales buenos. Son lecciones que se te quedan para toda la vida. Y nosotros tuvimos la suerte de tener a Pablo Carbonell por un lado, Luis y Díaz por otro. Y eso nos ha acompañado en toda la vida a nosotros. Mirad, un tomate, voy a coger el pelador de tomate, que es este que tiene estrías. Se pela mejor con este, mirad. Pelamos el tomate porque la piel no nos interesa para nada. Pelamos un tomatito madurito pero duro. Así. Ahí. Ya veis las ventajas del pelador, ¿eh? Yo soy un amante del pelador. Hoy soy... Os digo de verdad. Me gusta más que las carreras de coches. Os lo juro, ¿eh? Dice, ¿qué? Un coche carrera es un pelador. Y dice, jodido, a mí que me den el pelador. Luego ya iré yo en mi coche, en moto, como sea. Me encanta el pelador. Es que claro, el que no ha pelado, pues no sabe. Pero los que hemos estado pelando, hemos pelado toneladas de cosas. En la mili había unos peladores, si me acuerdo. Pelapatatas. Automáticos. Era como una lavadora. Como muy rugosa por los lados. Metías ahí 15 kilos de patatas y empezaba a dar vueltas con agua. Pelaba, pero se llevaba media patata. Media patata se llevaba. Eso no interesa tampoco. Como era la mili y no pagábamos entre todos, tampoco les importaba mucho a los militares. Tampoco podías pelar patatas a mano para dar de comer a 2.500 todos los días. Pues a la peladora. Y la peladora se comía lo que no estaba escrito. Bueno, tomate pelado y picadito. Lo añado a la cebolleta. Y luego aquí voy a machacar con todo esto un aguacate y medio. Un aguacate y medio y el otro medio lo dejaremos para hacer como unas tiritas para luego meterlo en medio. Vais a ver qué curioso. Este es un rollito de salmón muy curioso. Miradlo porque os vais a quedar con el recau. Porque no es difícil y después de visto todo el mundo es listo. Pues eso es lo que quiero que veáis. Que me veáis a hacer y digáis, ahí va, si eso es cacharguiñano lo hago yo con los ojos cerrados. Pues lo vais a hacer. Y luego vais a llamar mucho la atención en la mesa. Mucho. Una vez hecho esto vais a ver qué curioso queda. Así. Y esto es nada, ni una complicación. Ya veis que hemos picado la cebolla. Hemos picado el tomate. Limpio un poco la tabla. Así. Esto ya lo limpio ahora. Y así para no perder el tiempo, eh. Mirad. Abro el aguacate por la mitad. Siempre se abren así los aguacates. Hacéis así y está abierto. Con una cuchara saco la carne del aguacate. Saco la carne del aguacate. Ahí. Ya tenemos una. El hueso, hacéis así. A un lado. Le quitamos el hueso. Y volvemos a hacer lo mismo con la carne de este otro medio aguacate. Ahí. Quieto. Así y así. Este lo tengo limpio. Voy a limpiar el otro medio. Vamos allá. La misma operación. Cuchillo. Así. Y así. Vuelta. Apertura. Y este uno y medio lo vamos a machacar. Vais a ver ahora. Un segundito. Aparto estas cosas para no confundiros. Este lo reservo aquí para luego. Y este aquí. Esto. Lo corto un poquito así. Y lo machaco ahora con un tenedor. Con la cebollita y el tomate que hemos picado. En ese bol. ¿Eh? Así le ayudo un poquito. Me adelanto. Ahí. Vale. Todo esto ahora al bol. Y aquí con un tenedor machaco esto bien machacado. Y luego le añado un poquito de zumo como de un cuartito de limón. Pero primero machacarlo bien con un tenedor. Ese es el trabajo que tengo de momento. Apuntaros esta. Esto aquí. Tenedor. Y esta es la clave. Bien machacado esto. En cuatro minutos lo vamos a tener todo bien machacadito. Zumito de limón. Un poquitín. Ahí. Suficiente. Simplemente machacar. Esto con un poquito de cilantro sería el típico guacamole. Bueno. Así también. Como un guacamole. Una pizquita de sal. Ahí. Ya tenemos esto bien machacadito. Bien. Ahora mirad. Este detalle. Un filete de salmón. Aquí. Le ponemos aquí en medio el relleno. Un poquito más. Así. Ponemos dos tiritas. De estas de salmón. Perdón. Del aguacate. Del medio aguacate que hemos reservado. Y con papel film. Hacéis así. Os ayudáis. ¿Veis? A darle la vuelta. El papel film. Os ayuda a hacer esto. Ya lo hemos envuelto bien. Lo hemos envuelto bien. Perfecto. Lo dejamos envuelto en el papel film. Porque luego se lo quitaremos. Hacéis aquí como si fuera un caramelo. ¿Veis? Así. Dobláis. Y ya tenemos el primer rollito de salmón. Ahí. Bueno. Pues yo voy a hacer cuatro iguales. Pongo papel film aquí en la tabla. Corto con el cuchillito de aquí. Y así. Dejo esto despegadito para luego. Ahí porque si no se suele pegar. Y tardas un poquito igual en despegar. Mirad. Otro. Vamos allá. El salmón. Qué rico es el salmón ahumado de cualquier manera. Solo también está muy rico. Hay que reconocer. Pero hoy le vamos a dar un toque. Porque nosotros somos de toque. De hacer cosas ricas, ricas. Así el aguacate. En tiritas. Luego aparece el corte. Este aguacate ahí en medio. Que queda muy gracioso. Muy gracioso. Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo, cuándo y cuándo. Bueno, esto lo tengo. Mira, hemos hecho cuatro caramelitos. ¿Veis? Esto ahora me lo llevo al frigo. Para que esté bien fresquito luego. Y luego lo cortaremos. Y ya veis qué bonito. Aparte de rico. Lo meto en el frigorífico. Y entro al guiñero. Ahí estás. Muy bien. Bueno. Mira, aquí ahora tengo las pechugas de pollo y el huevo, que es lo primero que voy a poner en marcha. El huevo aquí a cocer. Cuando empiece a hervir, 10 minutos y el huevo está cocido. Solo vamos a utilizar la yema. La clara se la come el cocinero en este caso. Mirad, lid de cocina. Y en la tabla limpia, hacemos lo siguiente. Enrollar. Salpimentamos la pechuga de pollo. Sal y un poco de pimientita. Vamos a darle gracia. Así. Ahí. Vale. Atamos. Hacemos aquí un nudito. Así. Un nudito, el clásico nudito. Ahí. Para que luego quede todo bien redondito. Mirad. Y esto hacéis así. Y vuelta. Y... Así. Y vuelta. Y lo mismo. Apretáis. Así. Prietito. Para que quede redondito, redondito. La pechuga de pollo. Ahí. Y ahí. Y el último. Vamos allá. Así. Y así. Aquí ahora. Cortamos. Le doy la vuelta. Y le hago un nudito aquí. Y ya tenemos una pechuga... Y ya tenemos una pechuga... ...bridada. Atadita. Así. Y así. Y ya está. Dos pechuguitas. ¿Veis? La una y la otra. Bueno. Retiramos esto. Retiramos esto. Pongo a cocer. Las dos pechugas en esta agua... ...que está empezando a hervir. Le pongo... ...pizca de sal... A mí le voy a poner... No tenía pensado... ...pero sí. Le voy a poner una rama de perejil. Ah. Para que no se encuentre solo. Dejarme que se me cuezan... ...las pechugas... ...y el huevo. Porque yo me voy a quedar ahora aquí... ...limpiando... ...las lechugas. Podría haber sido batería tranquilamente yo. Bueno. Mirad. La pechuga que hemos cocido... ...en 15 minutos... ...en ronchitas. Ya veis que ha mermado bastante. Ni muy frinas... ...ni muy gruesas. La corto... ...y la dejamos ya lista... ...para luego... Esto se llama la mise en place. Preparar las cosas... ...para que luego simplemente montarlas. Las lechugas las tengo limpias. Las pechugas cocidas. Perfectas, como veis. Bien. Dos cosas en marcha. Vamos a hacer ahora con el queso. Lo mismo. Vamos a hacer daditos de queso... ...y ponemos en otro plato limpio... ...los dados de queso. Aquí mismo. Sí. Aquí. Mirad. Y luego seguido... ...freiremos el pan. Bueno... ...sí. Freir el pan y... ...me queda haciendo el majado. Vais a ver qué sencillo. Aquí. Cortamos al queso... ...le quitamos el plástico. Vienen perfectamente envasados. Así aguantan mucho mejor... ...porque si no las cuñas se secan... ...pero vienen envasados... ...envasados... ...perfectamente envasados... ...los quesos ahora. Quitamos la corteza. Ahí y ahí. Y a esta... ...lo mismo. Esto... Siempre les digo... ...a mis perros se vuelven locos... ...con las cortezas de los quesos. ¿Cómo les gusta? ¡Qué barbaridad! ¿Quién les habrá enseñado? La cuña. ¿La abro por la mitad? Se me ha ocurrido ahora. Comemos gruesita... ...y hacemos dados. Así. Así. Este César... ...este debía ser importante. César Cardini. Tuvo un cocinero... ...de nombre vasco. Remigio Murguía. Que no sé si es el que inventó... ...la receta esta... ...o fue... ...el mismo César... ...que debía ser un artista. Hacemos daditos. ¿Veis? Estos dados son los que luego añadiremos... ...a la ensalada César. Qué importantes eran antes algunos, ¿eh? Que ponían a los platos... ...su propio nombre. Yo bastante que le puse al restaurante. Al restaurante, normal. Y de ensalada Arguiñano. Y bueno, bueno. Ya hemos hecho algunas, ¿eh? Algunas hemos hecho. A probar el guisado. Esto es lo que tiene el cocinero. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué toque a oveja! ¡Oh! ¡Mmm! Me encanta. Esto a plásticos. Vale. ¡Qué rico está! Por favor. ¡Mmm! Que te queda un regusto interesante. Lo que decíamos antes. Una receta que puede ser una ensalada, pero de plato único puede ir perfectamente. Aquí vamos a freír el pan. En este aceite. Hacemos daditos con un cuchillo de sierra. Siempre que cortemos pan, aunque sea de molde, cuchillo de sierra, ¿eh? Cuchillo de sierra importantísimo. Dados que no sean muy grandes para que sea luego agradable al meter a la boca. Pues si hacemos muy grandes también los dados de pan frito, pues muy grandes tampoco, no es nada agradable. Y ya tenemos los cuadraditos. Y ya tenemos los cuadraditos, daditos de pan, que van a ir frititos y crujientes. El contraste en los platos de tema crujiente es importante también. Cosas melosas y cosas crujientes. Entonces, ahí, freímos el pan, lo saco y me pongo a hacer el majado. Hemos hecho los panecitos fritos. Ahí estamos, muy bien. Perfecto. Qué ricos son los costrones de pan, frititos. Vale. Bueno, el aceite que nos ha sobrado lo colamos y nos sirve para cualquier cosa. Encima de un papel absorbente los he puesto. Ahora, el punto importante aquí. Vamos a hacer en un mortero la salsa de esta ensalada, César. Muy sencilla. Mirad. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a majar un diente de ajo. Que primero así lo pico un poco porque así nos favorece luego. Lo pico primero, luego más fácil majar. Así. Un diente de ajo o medio o sin ajo. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Lo que sí tiene que ir es unas cuatro o cinco anchoillas en aceite. Esto es fijo en la ensalada César. Anchoillas en aceite que también las pico y las voy a majar con el ajo y con la yema del huevo que hemos cocido. Hemos cocido un huevo, le sacamos la yema y la introducimos aquí dentro. Así. La clara la guardo para luego comérmela yo. Es lo que hacemos, como suelo decir yo, los cocineros. Esto ahora lo majo bien aquí, majado. Cuando esto lo tenga bien majado le añado un yogur, una cucharada de mostaza, un poquito zumo de limón, un poquito de salsa inglesa y aceite. Montaremos la ensalada y alinearemos con esto. Pero dejadme que yo maje bien aquí la yema de huevo con las anchovillas y el ajo. Bueno, lo tengo esto majado, majado. Bien, a esto le añadimos ahora, mirad, muy sencillo. Le añadimos mostaza. Mostaza. Una cucharada sopera de mostaza. Le añadimos un yogur. Yogur. Así, natural, ¿eh? Uno natural. Bien. Zumo de limón. Zumo de medio limón, más o menos. Un poquito de salsa inglesa. Le da toque. Pizca de sal. Y aceite. Esto estábamos aquí hablando ahora de que qué bueno un menú frío como el de hoy. Por ejemplo, si quieres llevar al trabajo aceite de oliva virgen extra, ¿eh? Si quieres llevar al trabajo, no vas a llevarlo aliñado, pero llevas todo lo demás puesto en una tarterita y esta salsa en un tarrito, en un envase de esos de pimientos de piquillo que tienes vacío, limpio. Metes la salsita con la que luego vas a aliñar. En el trabajo pones las verduras, tienes el pollito, el pan frito, el queso y un poquito de sal y lo aliñas en el último momento. Montamos la ensalada. Tengo las verduras aquí, mirad. El pollo cocido en el centro. Fijaros lo que dan dos pechugas de pollo, ¿eh? Cocidas, ¿eh? Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Ya hemos puesto el pollo. Ahora le ponemos el queso. Dime el pan. El pan, fritito, aquí. A un lado y al otro. Pan frito. Y luego el queso por todo. Que en la ensalada César el queso es un ingrediente principal. ¿Eh? El pollo es opcional, ¿eh? Nosotros hoy lo hemos puesto como pensando que puede ser tranquilamente plato único. Los quesitos, los daditos, mirad. Salteaos por toda la fuente. Antes le había puesto a la verdura una pizca de sal. Ahora otra pizquita por encima, pero una pizquita porque a lo de abajo ya le he puesto. Ahí, ahí. Vale. Perfecto. Muy bien. Me queda el aliño. Pizquita de sal. Así. Y ahora, yo creo que con una cuchara mejor. Con un cucharón. Así como dicen los argentinos, con piquito vertedor. Esta es la salsa que yo os digo que la podéis llevar en un tarrito. Y en el último momento tienes la ensalada, lo aliñas. Y te lo comes. Un 10. Un 10 de ensalada. Aquí está todo el mundo haciendo sonar los tenedores. Perfecto. La ensalada la tengo. Esta ya. Le limpio esta gotita. Y esta está lista para llevar a la mesa. Bien. Vamos con el salmón. Mirad. En el salmón. Yo he puesto en esta fuente tres así. Y ahora se me ocurre. Este cuarto... Le quito el papel film. Así. ¿Veis? Le quito el papel film. Lo coloco aquí en medio. Ahí. Voy a darle un corte. Para que os hagáis a la idea de cómo queda. Así. ¿Veis? Ahí. Le doy el corte. Le pongo la ramita de perejil y nos vamos a la mesa con los dos platos. Este pedazo de ensalada César y los rollitos de salmón con el aguacate y todo el invento. Qué bueno, Argueñano. Bueno. Bueno. Oremos, cosimus nomine mentibus nostris. Mañana os espero aquí en Antena 3. La Antena del Ñañan.